Fue correcto DJ, poniendo ganancias, vamos bien. Colegas de Cosas de la Puerta del Toro, le invito coñadores a coñar y el público cero estar dentro de la manga. Así como está la mangolita, deben estar los 26 toros. Colegas de Cosas de la Puerta del Toro. 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 El coro se fue a los corrales. Por las plantas, el apartón y el coro se cayó. ¿Van a ser los colegas de este recorrido para más? Falcón con el coro en el suelo. Otto Rodríguez, en la India, con el coro. Repito el comité organizador, vamos a ver a una persona en cada pasadizo y vamos a atracar eso, por lo menos en el terreno de los turnos. Dos minutos. Dos minutos, toreadores. Por aquí está nuestro primero, vienen los amigos Otto. Rodríguez de Falcón con el toro. El toro se paró. Rodríguez de Falcón con el toro. La categoría doble A. Sigue Rodríguez de Falcón con el toro. El toro caminando listo para los corrales. Rodríguez de Falcón, rodríguez de Falcón con el toro. El toro se cayó. todo bien el comentario que sueldo lo agradezco el comentario en la perica en la perica lo colgamos y lo dejó para abajo sufre Ernesto Carpiales en la favor el comentario un minuto los colgadores Cambiales con el toro Continuar Cambiales Cambiales con el toro 30 segundos Sigue el Sucre Del 24 al 27 los espera en papelón Campeonato Nacional Cheo Hernández Prisco en su vigésima emisión Sigue el Sucre tiempo Tiempo a vencir el ganó Tiempo a vencir la BLMES Gracias.